Hola pandilla, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del canal, espero que estén muy bien. Mi nombre es Eduardo y esto es Metal Release. Un saludo enorme para todos ustedes, espero que estén muy, muy bien. En este nuevo video del canal, como muchos de ustedes saben y como lo dice el nombre del video aquí abajo, estamos muy emocionados y muy contentos, ya que una de las bandas más legendarias que ha dado el Black Metal, de allá de Suecia, pues ha dado un nuevo fruto, ha dado una nueva cosecha, por así decirlo, en este 2016. El material número 6 en la que viene siendo la carrera de los señores de Dark Funeral. Un material plenamente nuevo, hace unos días ya salió a la luz por ahí, a través de su página oficial, ya vio la luz. Y aquí en Metal Release ya pudimos disfrutar de este material completito, los 9 temas que componen este nuevo material. Y se los traemos aquí para ustedes, ¿no? Bueno, vamos a empezar con esta pequeña crítica, comentario acerca de este nuevo material de Dark Funeral. Legendaria banda de Black Metal de allá de Suecia. Y bueno, el nombre del material se denomina Where Shadows Forever Reign, traducido literalmente al español, se denomina Donde las sombras reinan por siempre. Independientemente del nombre, la portada, cuando tú ves la portada del álbum, cuando ves el arte de lo que viene siendo este nuevo material de Dark Funeral, te transmite a lo que viene siendo las viejas enseñanzas que dejaron los señores de Dark Funeral. Te recuerda a los principios que venía acoplando Dark Funeral en sus materiales. Y bueno, la portada está muy a la vieja escuela y está muy llamativa también. El material, como se los digo, es recién salido del horno. 9 temas componen este nuevo material. Tuvieron que pasar alrededor de 6 o 7 años para que la banda volviera a sacar un material de larga duración. Por ahí nos dejaron picados con un material de nombre Angelus Exsouro Pro Eternus, que también fue un material por ahí exquisito. Hemos disfrutado materiales también muy buenos, como por ahí Ateratotus Sanctus, que es otro material excelente. Por ahí otro de nombre Diabolus Interium. Y demás materiales que hacen de Dark Funeral una banda exquisita y muy aclamada dentro de lo que viene siendo el Black Metal allá en Europa. Y bueno, después de 6 o 7 años de ausencia y de desaparición, la banda hace este, pues, ¿cómo se le podrá llamar? Este reencuentro con ellos mismos para armar este material de nombre World Shadows Forever Rain. Y bueno, es el material, me parece, número 6 de la banda. Y entrando en detalles en lo que viene siendo el material, lo escuché alrededor de como 6, 7 veces en un día, gracias a que me gustó mucho. Le doy una calificación, pues, positiva, muy positiva, ya que el material me dejó con un buen sabor de boca, suenan a lo que viene siendo Dark Funeral. No se van a encontrar con, pues, con instrumentales o con cambios radicales en la banda. Y eso es lo que me gusta de los señores de Dark Funeral, que no han hecho un cambio radical en lo que viene siendo su sonido. Tienen la potencia característica que vienen trayendo con los años. Las canciones están muy bien grabadas. La producción me pareció que está excelente. Los nuevos temas son excelentes. Suenan mucho en lo que viene siendo Dark Funeral. Las guitarras están en su punto. Y, bueno, ustedes saben que la salida del señor Calígula de la banda de Dark Funeral, pues, fue muy, fue muy notorio. Bueno, a mí, en mi caso, así lo fue, ¿no? Fue muy notorio, ya se notó mucho, resintió mucho en la voz. Y en este material, el señor que se denomina Hell Harman, pues, está haciendo un buen papel en lo que viene siendo Dark Funeral en cuestión de voz. Sinceramente, no me acoplo mucho en lo que viene siendo la voz de este señor. Me quedé con el viejo Calígula, me quedé con la esencia que tenía este vocal. Pero bueno, aún no puedo decir más allá de lo que no sé, gracias a que, pues, ha hecho un buen trabajo este señor Hell Harman, que está haciendo lo suyo en esto de Dark Funeral. Igualmente, puedo hablar de lo del señor Dominator, este, Chuck Moll, Lord Ariman, que están haciendo un excelente trabajo y están llevando este proyecto de Dark Funeral a otro paso, ¿no? En este 2016, se estrena con gran éxito este nuevo material de Dark Funeral, que, sinceramente, ha sido uno de los más, pues, aclamados de mi parte, más, pues, llamativos, por así decirlo. Le doy una calificación positiva a ese material. Me gustó mucho. Las canciones que vienen en el material son excelentes de igual manera. Por ahí podemos destacar una que está haciendo este promo de lo que viene siendo este material, Unchained My Soul. Por ahí tenemos otra de nombre Beast Above Mine. Otra que tenemos por ahí de nombre Eternal Eclipse. Y otra que tenemos por ahí, la misma, World Shadows Forever Rain. Así que todo el material está muy bien compuesto. Me gustó mucho. La esencia de Dark Funeral se nota a simple oído. No han cambiado nada. Por ahí, a lo mejor, como se los vuelve a repetir, la voz se resiente un poco. Ya no suena tanto a lo que viene siendo Calígula, que tenía un porte increíble en el escenario. Pero bueno, independientemente de eso, el material está fascinante. Tienen el ambiente oscuro, característico de lo que viene siendo el Black Metal. El sonido fuerte, potente y a la vez también crudo de lo que nos tiene acostumbrados Dark Funeral. Un material que sinceramente lo considero, hasta lo que va desde este 2016, uno de los mejores que ha salido en cuestión del Black Metal y en cuestión de metal en general. Tendremos que esperar más de los sonidos de Dark Funeral en un futuro. Pero yo sé que van por buen camino, sé que están dando lo mejor de sí. No nos queda más que esperar este nuevo material. Yo sé que es muy pronto mis palabras. Pero mientras tanto, este material me gustó de antemano. Sinceramente, sí pienso comprarlo físico por ahí en algún tiempo. Porque sí vale la pena, sí vale la pena escuchar calidad musical como lo están haciendo los señores de Dark Funeral. Y bueno, cada canción te teletransporta a otro mundo paralelo a nosotros. Un mundo de ocultismo, satanismo, oscuridad y por ahí malevolencia, que también lo hacen exquisito al material. No se van a arrepentir, se los aseguro. Si ustedes son fan de lo que viene siendo Dark Funeral, si no han escuchado el material, pues deben de escucharlo. Les puedo decir que la banda no ha cambiado el estilo completo. Sigue sonando a lo que viene siendo Dark Funeral. Cada tema los va a envolver de cierta forma. Cada tema los va a teletransportar. Y van a hacer que ustedes escuchen más y más de la banda. Así que un regreso, se podría decir que formidable, a cargo de los señores de Dark Funeral. Si me pidieran una calificación para este material, sinceramente y en mi opinión, yo le daría un 9 a lo que viene siendo este World Shadows Forever Rain, que sinceramente me convenció mucho. En el mundo del black metal se ha dado mucho la cosa de que a veces las bandas cambian. Las bandas ya no son como eran antes, ya no son como eran en un principio, ya no tienen el porte como tenían en un principio también. Y adaptan más sonidos a lo que viene siendo su música. Se adaptan mucho a lo que vienen siendo las nuevas eras del metal. Pero Dark Funeral es una de las bandas que, a mi parecer, mantiene su ritmo, mantiene su línea, mantiene su producción, mantiene su sonido. Y eso es un punto muy, muy favorable hacia ellos. Así que no queda más que decirles que escuchen esto de Dark Funeral. Es un material que a mí me gustó de todo, total. Y bueno, no me queda más que decirles que gracias por ver este video. Nos vemos en otra ocasión. Comenten si les gustó este video, qué les pareció el material. Suscríbanse a la página, aquí al canal, suscríbanse, regalen un like, compartan el video si es que les latió. Y bueno, nos veremos en otro video más de Metal Release. Mientras tanto, vamos a escuchar esto de Dark Funeral, a todo volumen, que está excelente. Cuídense mucho.